Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección parlamentaria. Luchar por potenciar nuestros puertos y poner las necesidades de nuestro pueblo en el centro. Estamos proyectando un sueldo mínimo de 600 mil para los trabajadores. Soy Daniela Cabezas, seré la senadora de la clase media, de los que hemos sacado adelante este país. Somos millones los santiaguinos que vivimos en la incertidumbre por no ser escuchados. Somos esa mayoría que nadie le ha regalado nada. Soy la nueva derecha chilena, una popular que busca cambios reales y profundos, porque mi único compromiso es contigo. Estoy para defenderte con juventud, renovación y profesionalismo. Estoy para defenderte de la delincuencia, la droga y la impunidad. Estoy para defenderte para que nuestro distrito no sea más el patio trasero de la región metropolitana, porque tu seguridad es mi prioridad. Soy Natalie Finles y estoy para defenderte. Soy la buena para proteger a todas las familias. Soy la buena para proteger a todas las mujeres. Y soy la buena para proteger tus derechos. Soy Carolina Lavín y voy de candidata a senadora. Vota AA 13. Todos sabemos que nuestro país no va por buen camino, pero estoy seguro que con fuerza y convicción esto se puede dar vuelta. Eso sí, hay que cambiar el equipo. Soy Carlos Cisterna, independiente de la nueva derecha en el Distrito 10. Hoy Chile se juega el partido más importante, especialmente de quienes creemos en el trabajo, esfuerzo y sacrificio. Trabajaré sin descanso por recuperar la seguridad, rebajar impuestos a pymes y personas para que nacer en un campo, isla o ciudad no sea impedimento para crecer. Soy Andrés Santana, juguemos de local. Mi prioridad es mantener un distrito sustentable con el medio ambiente. Debemos lograr, junto a la comunidad, poder reconocer a Chiloé como región. Más emprendimientos ligados al turismo rural. La salud y la educación deben llegar a los lugares más apartados de nuestras 40 islas habitadas. Mi trabajo será llegar con el agua potable rural a los lugares más apartados del territorio. Creo en la libertad económica, pero estoy consciente de las desigualdades de mi región. No da lo mismo que seamos los productores de la riqueza del país y nos quedemos con el desempleo y la falta de seguridad. Con tu apoyo lucharemos por medidas que no dañen a la clase media ni al pequeño empresario. Un ejemplo es la delincuencia. ¿Cuántos años de lo mismo? El gobierno le echa la culpa a la oposición. La oposición a carabineros. Carabineros a los tribunales. Los tribunales a la fiscalía. Puras disculpas. Escuchemos el sentido común de las personas. Terminemos con los beneficios para los reincidentes. Todos dicen que Santiago no es Chile. Pero ojo, digamos las cosas como son. Los políticos creen que Santiago es Chile. Los trámites, los permisos, los doctores... Oiga, pero esa frase es mía. ¿Usted? Pues claro. ¿No os dejas usar esa frase? Ya, pero no se olvide decir que es mía. El resto de Chile no quiere depender de Santiago. Este es un mensaje de la UDI y de... Felipe. Elige ser, elige ser futuro y aire nuevo. Para bajar los impuestos a las pymes y a los emprendedores que son el motor de Chile. Elige libertad. Para que seas tú y no el Partido Comunista quien elija la educación de sus hijos. Elige libertad. Para que enfrentemos a los corruptos sin miedo y manos limpias, elige libertad. Elige libertad. Elige libertad. Elige libertad. Y desde un barrio en la comuna de Conchalí, te invitamos a votar por los candidatos del PRI. Vota por alguien como tú. Soñamos un Chile unido que juntos vamos a construir. Nos une una patria justa sin diferencias para vivir. Volvamos a encontrarnos y trabajar por nuestro país. Renovemos la esperanza en un Chile digno para vivir. Nos une el amor a nuestra geografía, nos une el amor, al Chile que nace, nos une el amor, a la esperanza, nos une el amor, a la libertad. Nos une el amor a nuestra bandera, nos une el amor, al Chile que nace, nos une el amor, a la esperanza, nos une el amor, a la libertad. Soy María José Gatica Bertín, ingeniera de profesión y candidata a senadora por los ríos. El país tiene una deuda inmensa con nuestra región. Como crecí y vivo acá, sé lo que la gente sufre por la falta de vivienda, conectividad, salud y oportunidades para nuestras mujeres y jóvenes. Por eso hoy voy al Senado. No voy a que me soplen las leyes al oído, sino que muy por el contrario, voy a hacerlas a conciencia. Voy a decir la verdad, aunque otros mientan. Voy a hablar fuerte a lo que otros callan. Porque Chile necesita cambios en paz. Apóyame en esta elección el próximo 21 de noviembre, porque somos de acá y aquí siempre vamos a estar. Vota local AA13. Hola, soy Eduardo Durán, diputado por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna y San Ramón. Estoy en política para defenderlos. Y así lo he demostrado estos cuatro años apoyando proyectos como el IFE Universal y el pago obligatorio de deudas por pensión alimenticia. Ustedes saben, estoy en contra del aborto, en contra de los narcos, contra los abusos y quiero un país donde se hagan cambios, pero sin violencia. Yo quiero un Chile más justo y por eso estoy firme contigo. Vota 63. Soy Susana Iplan, candidata a diputada por el Distrito 13, que comprende las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. Estoy aquí porque creo que nuestro país se ha perdido el orden durante los últimos años. Por eso me la voy a jugar para que tengamos una fuerte protección de la familia, para que recuperemos nuestros barrios y para que controlemos la inmigración. Es por eso que si crees que en Chile se ha perdido el orden, vota a A65, vota a Susana Iplan. Soy una chilena como tú y quiero ser tu diputada. Mi nombre es Cristóbal Saavedra, candidato a diputado por el Distrito 13. Mi compromiso es poner fin a los abusos del TAC, la colusión de las empresas y fin al CAE. Al igual que usted, estoy cansado de ambigüedades y medias tintas. Soy Henry Boyce, abogado y candidato independiente a diputado por las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo. Y quiero pedirle su apoyo. Creo en Dios, soy de derecha y tengo el orgullo de defender nuestras convicciones en el debate público. Quiero ser su representante en la Cámara de Diputados, para hacer de Chile un país más grande, más justo y más seguro. Este 21 de noviembre, vota Henry Boyce, porque a la derecha hay esperanza. La Cámara de Diputados Necesitamos una nueva ley de pesca. Crear el Ministerio del Mar y potenciar a la pesca artesanal y su mujer emprendedora. Soy joven, soy energético, soy emprendedor y con ganas de hacer los cambios. Estamos por ti. Hay dos urgencias, una mayor regulación a la industria salmonera y un manejo eficiente de la basura domiciliaria e industrial. Ambas, experiencia y renovación. Hoy más de 100.000 familias en la región de la Araucanía viven sin acceso al agua potable. Vamos a luchar para recuperar el agua para todos los chilenos. La tengo clara, más mujeres, mejor política. Y vamos a seguir luchando porque seamos cada vez más también en la Araucanía. Todos los niños, niñas y adolescentes en Chile tienen derecho a lograr su óptimo potencial de desarrollo. Y el Estado es el garante de esos derechos. Placer y un privilegio. Verdad siempre. No soporto el doble estándar. Cueste lo que cueste. Un derecho humano. Y así lo voy a defender en el Parlamento. Ellas y ellos van a trabajar con fuerza y compromiso para solucionar los problemas en cada una de sus regiones. Es una buena política. Ahora es cuando. Trabajaré para que una efectiva descentralización nos permita construir el corredor bioceánico, el puerto seco de transferencias y la zona franca agroindustrial, que se traduzcan en miles de buenos empleos para los jóvenes de Bio Bio, Arauco y Lota. Será una buena política. Trabajaré para que en las provincias de Curicó y de Talca el acceso al agua sea un derecho garantizado y su uso prioritario para el consumo humano y la pequeña agricultura. Como diputado, lucharé por implementar y defender la nueva constitución. Será una buena política. Chile despertó. El pueblo habló y dijo basta de abuso, basta de atropello. No más AFP. El agua es de todas las chilenas y todos los chilenos. Un bien de uso público. No queremos más salud indigna. Queremos educación de calidad y gratuita, como lo hicimos en el gobierno pasado. Trabajaré por O'Higgins y esta será una muy buena política. Trabajaré por la dignidad de todas y todos los trabajadores de la educación. Revisaremos y modificaremos la evaluación docente. Nuestros asistentes a la educación y funcionarios de la salud tendrán un aumento de sus remuneraciones y estabilidad laboral. Será una buena política. Las mujeres merecemos caminar tranquilas y seguras por las calles de nuestra ciudad. Basta de violencia intrafamiliar. Juntos es posible. Porque es importante que defendamos el agua, que defendamos la agricultura, el campo y sus tradiciones. Porque debemos fomentar el desarrollo de una minería sustentable. Es importante que hoy día juntos construyamos región. Juntos es posible. El agua tiene que volver a la región de Atacama. Es un derecho de todas y todos. Por un buen vivir, juntos es posible. Tú y yo conocemos nuestra región. He recorrido por muchos años nuestro patrimonio natural. Mi compromiso es preservar, cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y sobre todo nuestro patrimonio humano. Gente valiosa, llena de tradiciones y llena de cultura. Debemos garantizar el derecho a la educación inicial de nuestros niños y niñas. Y reivindicar a la educación parvularia como el primer nivel educativo en Chile. Juntos y juntas es posible. He demostrado con hecho que he sido siempre constante, perseverante y cumplidor. Para que todos juntos, sin ningún tipo de discriminación, hagamos posible un gran país. Ahora, con Jasna, es posible. El narcotráfico en nuestros barrios es un mal que golpea más fuerte a los que menos tienen. El miedo nos encierra y nos aleja. Eso tiene que cambiar. Es tiempo de recuperar nuestros barrios. Y desarticular de una vez por todas las organizaciones criminales que nos roban el derecho de vivir tranquilos y en paz. Vivir seguros es un derecho. Juntos es posible. Quiero hacer un compromiso contigo. Juntos sacaremos a la locanía de la pobreza. Y lucharemos para erradicar la violencia y la delincuencia de nuestros campos y la ciudad. Ese es mi compromiso. Palabra radical. Mi compromiso con la araucanía es rescatar el valor de las personas. Seremos la voz de las propuestas de mejoras para nuestra región. Porque contigo somos más araucanía. Trabajaremos por las familias de la araucanía para que no tengan que esperar años por una vivienda. Por la nacionalización de las aguas. Por el rollo de las forestales. Palabra radical. Construyamos juntas y juntos un nuevo Chile desde el territorio. Vota 78. Vota progresista. Vota liberal. En Chile hay sueldos para ricos y sueldos para pobres. Salud para ricos y salud para pobres. Casas para ricos y casas para pobres. Educación para ricos y educación para pobres. ¿Sabe usted por qué? Usted y yo sabemos por qué y por quién. No, ese no. Esos son los malos. En Chile hace falta igualdad. Para conocer el futuro no se necesitan bolas de cristal. Se necesita coraje para construirlo. Organización para proponer cambios de verdad. Para recuperar la democracia participativa. Para hacer política de cara a la gente. Autonomía para proponer ideas. Y aunque nos digan imposible, nosotros las hagamos realidad. Nadie lo creía. Y ahí tienen. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Hagámonos cargo. Con la fuerza de tu voto. Nosotros seremos tu voz. Vota humanista. Vota dignidad ahora. Tu voz, tu voto. Hagámonos cargo. Soy Pablo Dintras. Candidato a senador por la región de O'Higgins. Soy el chascón bueno. En nuestra región nos enfrentamos a parlamentarios que llevan décadas en el Congreso. Vamos por las transformaciones que exigimos los movimientos sociales desde el año 2006 en adelante. Vota Pablo Dintras, senador. Gabriel Boric, presidente. Seguimos. ¿Qué nombre le vas a poner a tu hija? Pascuala. ¿Cómo Pascualama? ¿O Dominga? Porque ningún nombre debe estar asociado al desastre. Lucharemos fuerte contra el extractivismo. Vota por comunes y nortinos. Comunes y luchadores como tú. Esto es Chile. Esto también es Chile. Nos comprometemos a trabajar por un Chile con menos desigualdad. Para terminar con el abuso y la precarización en el trabajo. Esto es Chile. Esto también es Chile. Nos comprometemos a trabajar por un Chile con menos desigualdad. Para que el acceso a la salud deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho. Soy Maulina y llevo años luchando por la vejez digna y por la defensa del agua para el campo. Voy y busco ser la primera mujer diputada del Maule Sur. Por cambios reales, en la región de Los Lagos puedes contar conmigo. Por la protección de la infancia y de todas las formas de familia. Subimos al árbol para mirar al futuro. Con los pies en la tierra, luchamos por tus ideas. En esta pandemia y crisis económica, las mujeres fuimos las que más perdimos los empleos. Nuestra bancada parlamentaria ha promovido proyectos emblemáticos. Como la ley Gabriela, extensión del postnatal de emergencia y sin consentimiento es violación. La dignidad es ahora. Por nosotras, las mujeres, las disidencias sexuales, los niños, niñas y niñas con condición del efecto autista. Tú votas, yo voto, votamos comunistas. Con hechos vamos a construir un Chile plurinacional, ecologista y feminista. Por los que fueran y los que vendrán. Educo y legislaré por la garantía de los derechos sociales, con enfoque inclusivo, feminista, ecologista y descentralizado. Maulesur merece una nueva mirada. Tomaremos la aposta y respaldaremos la aprobación de una ley integral que garantice una vida libre de violencia hacia las mujeres. ¡Alegría! 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 Después de tantos años luchando por un Estado presente en los problemas cotidianos, de la gente, ha llegado el día. El cambio es hoy y estaremos a la altura de lo que exige nuestro pueblo, poniendo toda nuestra experiencia, ideas y energía para ir juntos hacia el Chile que siempre soñamos. Con tu voto, el cambio es hoy. Un congreso para el nuevo Chile. Yo marco por el cambio. Atrévete, Chile. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.